Este jueves, minutos antes del mediodía, se realizó un vuelo a ambulancia desde el sector de Punta Burica. Un helicóptero del Ministerio de Seguridad Pública, como vemos en estas imágenes, hizo el trabajo a una de las zonas más lejanas del país. Un niño de solo 10 meses tuvo que ser trasladado urgente con dificultades respiratorias severas debido a una infección pulmonar. Los vuelos ambulancia son repetidos en estas zonas del sur, donde el acceso terrestre es más que complicado y el traslado aéreo es de gran ayuda para los pacientes.